Esta mañana se acaba de necesitar un accidente de tránsito de tipo de alcance en donde una mujer que conducía un instante de color blanco salió lesionada ahorita los paramédicos de la Cruz Roja la van a trasladar el otro vehículo que la impactó por la parte de atrás de un camión de una empresa pues la agarró por sorpresa y dañó toda la parte trasera del vehículo informó para lacronica.com, aquí Manuel Gómez Gracias